Un saludo por la raza de Caborca que anda por la Quiroz, ¡que le caiga pa'l río! Un saludo por la raza de Caborca que anda por la Quiroz, ¡que le caiga pa'l río! Un saludo por la raza de Caborca que anda por la Quiroz, ¡que le caiga pa'l río! Un saludo por la raza de Caborca que anda por la Quiroz, ¡que le caiga pa'l río! ¡Vamos a bailar!